¿Qué es el problema de álgebra lineal? Y dentro de cuatro años, el menor tendrá nueve años más que la quinta parte de la suma de los otros dos. La pregunta es, ¿cuáles son las edades de cada uno de los hermanos, las edades actuales? Bien, lo que tenemos que hacer es transcribir del lenguaje usual al lenguaje del álgebra. Y por ello procederemos a hacerlo frase por frase. La primera frase nos dice que la suma de las edades actuales de tres hermanos es 63. Bien, aquí os he preparado ya la primera ecuación. La primera. Pasamos a la segunda. Dice la segunda que hace dos años la edad del mediano era cinco años más que un tercio de la suma de las edades de los otros dos. Fijaros. Bueno, me he olvidado de decirlo que x es la edad del menor. Designamos por x la edad del menor, por y la del mediano y por z la del mayor. ¿De acuerdo? Bien, fijaros. Vamos a repasar esto que es ya un poco más complicadillo que la primera ecuación. Y es la edad del mediano. Dice, hace dos años, por lo tanto tendría y menos dos, era cinco años más que una tercera parte de la suma de la edad que tenían sus otros dos hermanos. Claro, como se trata de ir dos años hacia el pasado y x es la edad actual, tenemos que sumar no x más z, sino x menos dos más z menos dos. Algo parecido tendremos con la tercera frase. Dice, y dentro de cuatro años el menor tendrá nueve años más que la quinta parte de la suma de las edades de los otros dos. Esta es la tercera. Dentro de cuatro años, el menor, la edad del menor es x, será igual a nueve años más la quinta parte de la suma de las edades de los otros dos dentro de cuatro años. Claro está. Por eso sumamos aquí un 4 a cada uno de ellos. Bueno, esta es la parte más delicada de la resolución del problema. Hay que plantear correctamente las ecuaciones, el sistema de ecuaciones. Una vez hecho esto, se simplifica. Encontramos este sistema de ecuaciones, ya simplificado, que por supuesto es equivalente al primero. Y resolviéndolo por el método de Gauss, tal como hemos explicado en clase, obtenemos esta solución. La solución, porque es un sistema compatible y determinado. Solución única. Dieciséis años es la edad del menor, veinte la del mediano y veintisiete la del mayor. Es conveniente que os entretengáis a comprobar la solución, como siempre os sugiero. Bueno, y eso es todo. Hasta otra grabación.